¿Qué es la ley? Pensar en que los barrios populares puedan tener primero, quienes viven en los barrios populares puedan tener la escritura y la garantía del lugar donde habitan es muy importante. Pero también creo que hay otros factores que son muy importantes y que quiero destacar y que tienen que ver con una reivindicación a quienes llevaron adelante, quienes son los verdaderos creadores de este proyecto. Porque cuando uno ve quienes son los diputados que firman el proyecto, difícilmente esos diputados hayan caminado los barrios populares. Yo quiero reivindicar a los equipos, a los grupos, a todos aquellos que conforman los equipos que estuvieron trabajando en los barrios populares. Todos aquellos que forman parte de las agrupaciones sociales que hicieron el verdadero relevamiento para que este proyecto hoy pueda estar debatiéndose en este recinto. También, presidente, me parece que tenemos que hacer referencia a lo que planteaba la diputada Soria. Este proyecto realmente va a ser un proyecto exitoso desde el punto de vista político y social, si se logra la urbanización de los barrios populares. Que era un pedido que hicimos durante el debate de la comisión, que se incorporara el financiamiento y la urbanización de los barrios populares para que el proyecto tuviera un sentido genérico y global en la implementación. Porque en este país, en el que la demanda habitacional crece día a día, cuando uno lee las estadísticas, realmente estamos muy lejos de poder solucionarle los problemas a la gente. Este gobierno solamente ha construido en los 3 años y medio que lleva en el poder 30.000 viviendas. Este es otro récord que tiene este gobierno. Es el gobierno que menos cantidad de viviendas construyó. Tal vez le ganó a Dualde, que construyó 17.000 viviendas, pero que lo hizo en un periodo menor a 2 años. Entonces, me parece que este es un debate que tenemos que dar. La solución habitacional para los argentinos. Quizá, si avanzáramos en ese tema, no estaríamos tratando esta ley hoy. Y quiero hacer referencia a un reclamo muy puntual que tiene que ver con la provincia de San Luis, donde uno de los barrios que integran el anexo de esta ley está determinado como un barrio sin nombre y que tiene solamente como referencia unas coordenadas. Y estas coordenadas no hemos encontrado la existencia del barrio, entonces esto también nos preocupa. Es un reclamo que también hicimos y que no se ha subsanado. Esperemos que luego de la aprobación, porque vamos a acompañar este dictamen con esta corrección de los 188 barrios que habían quedado afuera, se pueda corregir y determinar cuál es este barrio de la provincia de San Luis que figura sin nombre. Nada más, Presidente. Gracias. Gracias, señor Diputado.